Un garaje Parasite That's how we doing baby I like tacos Burritos de que ya Pilias That was the game for us to go up pre-model 2 and we lost He's always like this He's always like this He's always like this That was one game It's crazy man Oh my god Yeah Oh my god Oh my god I don't know When Noted woke up today for the wild safari He didn't knew what was coming his way Oh my god Don't rush me Oh my god I'm in I'm over ¡Suscríbete al canal! We got 16, in a 16 streak of MVP, we finally got it baby, oh my god, I can't believe this, let's go baby, you guys are the best. The grind continues until we hit Radiant. Boys, please don't forget to subscribe, sometimes you get the video in your feed and not even a subscriber yet, and please drop a like, it helps me so so much, you guys have no idea, let's go back to the video. Oh my God, I can't believe it, I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Let's go. Kill my ally. There. ¡Suscríbete! ¿Sabes cómo hacer rap? ¡Gracias por el anime! ¡Ah! Creo que lo hago ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡30 segundos más! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira tu MO dużo! ¡F sekali. ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Eres tan ál cayendo! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el mundo? ¿Cómo es para jugar contra Radiance en un momento? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!